Hace tan solo unas semanas, Maite, presidenta de Un Paso Adelante, nos mostraba el local que tenía que acondicionar para la Asociación de Ayuda a Personas que Sufren Alguna Enfermedad con Dolor Crónico, como la fibromialgia. Hoy nos reunimos con ella para recibir una buena noticia. En las próximas semanas, la empresa municipal de viviendas entregará a la asociación un local ya adaptado. Es un local de 120 metros cuadrados. Ahora mismo es una cervecería que tiene una sala de 40 metros cuadrados y un almacén de 80 metros cuadrados. Entonces, nosotros nos podemos adaptar allí muy bien. Es un local que está ya totalmente edificado. Entonces, nosotros lo único que tendremos que hacer es una reforma, evidentemente, para poder hacer todos los despachos, la sala de masaje, la sala de juntas. Desde la asociación agradece la ayuda recibida en estos meses y recuerdan que necesitarán de los conileños y conileñas para poder abrir las puertas del nuevo local, cercano a la estación de autobuses del municipio. Agradecer a todas mis compañeras por el trabajo que realizan día a día, que es un trabajo muy duro y muy complicado. Agradecer a toda la gente de Conil que está colaborando con nosotros y que cada vez que le pedimos ayudas están ahí. Mientras que el momento no llega, aquellas personas que necesiten de ACUPA la pueden encontrar en la calle Castellar número 1.